Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Como ya vieron en el título, este día les compartiré un suceso que marcó el mundo artístico en El Salvador hace 29 años, este pasado 24 de septiembre. Ustedes recordarán que este fue un caso lleno de mucho misterio y dudas, así que vamos a comenzar. Freddy Celada nació el 10 de abril de 1967 en Julupe, Chiltiupán, La Libertad. A sus tan solo 5 años quedó huérfano de padre. Su madre Josefa Celada Molina se dio una nueva oportunidad y formó un nuevo hogar. Esta decisión hizo que Freddy se fuera a vivir con su abuela materna, María Berta Celada. Freddy creció en el palmarcito Tamanique. Su abuela recuerda cómo su nieto tenía en la sangre el amor por la música y es que Freddy se sentaba en el patio, ponía tres botes de lata para hacerlo sonar y de los cuales salían notas sorprendentes. María nunca imaginaba que aquellos locos sonidos o bulla como ella lo recuerda serían para su nieto el comienzo de una carrera en el mundo de la música. María comenta entre lágrimas y risas, la verdad a mí me aburría, lo mandaba a tocar lejos de mí, no aguantaba su bulla. Cuando Freddy tenía 11 años, Josefa la madre decide viajar a Costa Rica y le pide a su madre que le preste a Freddy. Viajan juntos pero el sueño de aquel niño salvadoreño en tierras costarricenses nunca se apagó y cuando cumplió 13 años se integra al grupo primera de Costa Rica. Luego regresa a El Salvador con más entusiasmo, busca la manera de incorporarse a un grupo y lo logra, se une a Amigos de la Libertad. Posteriormente formó parte de grupo Maravara de San Luis Talpa y Sonora Explosiva. Hasta llegar a uno de los grupos más reconocidos de la zona oriental, Marito Rivera y su grupo Bravo, en el cual grabó su primer éxito que lo llevó a la fama, el tema Mentiras. Freddy tenía una meta y decide separarse de Marito Rivera para crear su propio grupo y lo logra. En 1991 fundó la agrupación musical Compacto. Era el principal arreglista, vocalista y director. Freddy y su grupo Compacto entró a miles de hogares salvadoreños, con grandes éxitos y arreglos musicales que él mismo había creado, como Tu falso amor, No lo niegues, Mi recuerdo llegará y he vuelto a recordar. Cada uno de los temas formaron parte de los temas más sonados en radio y televisión. Estos temas tuvieron total aceptación por los salvadoreños. La abuela de Freddy recuerda que su nieto tenía una inspiración que lo ayudaba a sacar cada una de las letras de sus canciones y eran las chicas. Freddy estaba alcanzando sus sueños de niño y era inimaginable cómo su fama crecía día con día. Esto provocó que algunos colegas tanto dentro como fuera del grupo lo vieran no con buenos ojos. El joven tenía calidad, capacidad, personalidad, humildad y mucha pinta para triunfar. Ya había transcurrido un año, pero aquellos sueños y euros se apagaron el día 24 de septiembre de 1992. Freddy sufrió un accidente mientras manejaba su motocicleta. Un microbus de la Ruta 9 en Avenida Cuba y Calle México en San Jacinto, San Salvador, lo colisiona. El conductor se fue del lugar evadiendo responsabilidad, mientras Freddy fue trasladado al Hospital Metropolitano con lesiones que lo mantuvieron por 12 días en estado de supervisión. Freddy se había ganado el cariño de muchos salvadoreños y fuera del hospital se mantenían grupos de personas queriendo saber sobre su estado de salud. Gladys y su tía recuerda que en el hospital no les permitieron el acceso, debido a que los del grupo compacto habían reportado que él no tenía familia y es así como se les negó la entrada. Familiares, amigos, artistas y medios de comunicación lanzaron la campaña Aférrate, un mensaje de inspiración y apoyo moral al artista. Sin embargo, a la tarde del 6 de octubre oficialmente se informó que Freddy dejó de aferrarse, había cerrado sus ojos y dormía en los brazos del creador para siempre. El Salvador lo lloró y centenares de personas asistieron a su velación y entierro. La madre de Freddy falleció en el 2017 y sus ojos nunca le permitieron ver al responsable de lo sucedido aquel 24 de septiembre. Este caso, al igual que muchos, solamente quedó archivado en el olvido sin que se hiciera justicia. Aún no se sabe si Freddy dejó hijos, ya que tenía muchas admiradoras, según su abuela comenta. Simplemente eran comentarios. Aún no se sabe si era cierto. No cabe duda que en El Salvador existen muchos talentos y Freddy fue uno de ellos, que a pesar de dar sus inicios en el mundo de la música, su voz fue apagada. Sin embargo, es recordado por todos sus fans que aún escuchan sus canciones. Hasta aquí los dejo con este pequeño reportaje de Freddy, a quien recordamos con mucho cariño. Si te gusta el canal, te invito a suscribirte, activar la campanita para que estés al día con cada uno de los videos. Nos vemos hasta uno próximo. Chao. ¡Gracias!